¡Guerbunda! ¡Guerbunda! ¡Gerbunda! Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, se mueve loca Sola mi bajo, baila las rochas ¡Gerbunda! 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 Sola el agudo de mi corretta Tu escucho un saxo ¡Bailan las chicas! ¡Nene Palo! Raca, taca, 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 pum, pum, mi vida frota Raca, tum, la palmelota Pum, pum, esto es una fiesta Pum, racatum, esto revienta Suena, que suena, que suena, que suena Cuando yo paso, suena, que suena, que suena, que suena, que suena Lo bailan las rochas, también las chetas Raca, taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, se pone loca, suena mi bajo Bailan las rochas Pum, ti, pum, ti, pum, ti, ti, pum Son al agudo, la que correta Suena, suena, sueno, sueno, sueno Bailan las chetas Ven, قالu ¡Eregaru! Esa chiquita bonita, bella princesita Me tira un beso de su roja boquita Quisiera besarla, quisiera llevarla Pero solo quiere bailar Esa chiquita bonita, bella princesita Me tira un beso de su roja boquita Quisiera besarla, quisiera llevarla Pero solo quiere bailar Me tiene como loco, no puedo evitar Ya no puedo esperar, yo te quiero besar Oye mi nena linda, yo te quiero amar Dame tus besos, nena Me tiene como loco, no puedo evitar Ya no puedo esperar, yo te quiero besar Oye mi nena linda, yo te quiero amar Cuando yo te veo bailando No puedo evitarlo Pensar en tenerte una noche Cuando yo te veo bailando No puedo evitarlo Pensar en tenerte una noche Esa chiquita bonita, bella princesita Me tira un beso de su roja boquita Quisiera besarla, quisiera llevarla Pero solo quiere bailar Esa chiquita bonita, bella princesita Me tira un beso de su roja boquita Quisiera besarla, quisiera llevarla Pero solo quiere bailar Me tiene como loco, no puedo evitar Ya no puedo esperar, yo te quiero besar Oye mi nena linda, yo te quiero amar Oye mi nena linda, yo te quiero amar Dame tus besos, nena Me tiene como loco, no puedo evitar Ya no puedo esperar, yo te quiero besar Oye mi nena linda, yo te quiero amar Cuando yo te veo bailando No puedo evitarlo Pensar en tenerte una noche Cuando yo te veo bailando No puedo evitarlo Pensar en tenerte Esa chiquita bonita, bella princesita Me tira un beso de su roja boquita Quisiera besarla, quisiera llevarla Pero solo quiere bailar Esa chiquita bonita, bella princesita Me tira un beso de su roja boquita Quisiera besarla, quisiera llevarla Pero solo quiere bailar Y otra vez No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no Solo para mí, solo para mí, porque ella me aburró, porque era malita del salón Es la margina del salón, la que me pudo enamorar, cuando ella camina no la deja mentirar Ella es la nena la que llama la atención, en la escuela conmigo ella es la sensación Chicos, voy a pasar lista por favor, a ver Franquito Palma, presente profesora Lucas Ortiz, presente Mel Artaza, presente Brian Espinosa Karen Navarro, presente Gonzalo Espinosa, presente Arianna Moreno, presente Rosy Santos, presente Bueno chicos, me voy a retirar de entregar las planillas, enseguida vuelvo, ¿sí? Bueno chicos, que vayan a la fiesta de la Santa Fe No prometo, ¿va a ser bien chiquita? Sí, puede ser La margina del salón, la que me pudo enamorar, cuando ella camina no la deja de mirar Ella es la nena la que llama la atención, en la escuela saben que ella es la sensación Michael Primo La escuela extraísta, de lunes a lunes se comporta como rica, hace buena letra y la tarea la termina, para que su padre la deje siga bailar, cuando llega al cine ya no la puede parar Ella es la hora, ya de medio día, ella se acerca, a los ojos ya me mira, cuenta la tarea Ella es la hora de entrar, va a soltar, es que te daba por todo el mundo ya, ya quiere complicar Con ella quiere salir, de ti soltera, solo para mí, solo para mí, solo para mí, solo para mí Ella me enamoró, porque la margina del salón, la que me pudo enamorar, cuando ella camina no la deja de mirar Ella es la nena la que llama la atención, en la escuela saben que ella es la sensación Quiero verte bailar, quiero que muevas tus caderas, así, así, frente al mar Ser tu dueño la noche entera, la fiesta va a comenzar La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar, quiero que comience la fiesta La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar Cuando tú mueves tus caderas, bailando toda la noche entera, no me puedo controlar Si tuvieras solo un segundo, yo te llevaría a mi mundo, sobre la arena y el mar Quiero verte bailar Quiero verte bailar, quiero que muevas tus caderas, así, así, frente al mar Ser tu dueño la noche entera, la fiesta va a comenzar Y con bien, vamos, vamos a bailar La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar, quiero que comience la fiesta La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar, quiero verte bailar Cuando tú mueves tus caderas, bailando toda la noche entera, no me puedo controlar Si tuvieras solo un segundo, yo te llevaría a mi mundo, sobre la arena y el mar Quiero verte bailar, quiero que muevas tus caderas, así, así, frente al mar Ser tu dueño la noche entera, la fiesta va a comenzar Y con bien, vamos, vamos a bailar Simplemente escucha V.M. V.R.U.M. Inimitables Cuando mueves eso que esta tiene, parece que lo hace, lo hace sin gravedad Y como esta buena y que linda cola tiene, yo solo quiero darle porque esa es la que va Y la que va, porque lo mueve muy bien Y la que va, perreando ella salsa con 10 En la kebab, porque lo mueve muy bien En la kebab, en la kebab, ey En la kebab, porque lo mueve muy bien En la kebab, perreando y casi sacan pies En la kebab, porque lo mueve muy bien En la kebab, en la kebab, ey Ella sí que va con su meneo a lo ratao, cao Cada vez que yo la veo digo guau, guau, guau Cuando me lo apoyan me quedó no caudito Ra, 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 ra Con su meneo a lo ratao, cao, cao Ra, 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 mi meneo a lo ratao, cao Porque es la kebab En la kebab, porque lo mueve muy bien En la kebab, perreando y casi sacan pies En la kebab, porque lo mueve muy bien En la kebab, en la kebab Pepe, perreamos para abajo, suave más abajo, dale más abajo, las mujeres más abajo. En la kebab, porque lo mueve muy bien en la kebab. Perreando y casi se acontece en la kebab. Porque lo mueve muy bien en la kebab. En la kebab, ey Para así que reviente todo el ritmo de los notas locos Junto a Winnie Yara Prepárense todas las mujeres solteras Para miñar y moverlo Cuando mueve eso que ella tiene Parece que lo hace, lo hace sin gravedad Y como está buena y que linda cola tiene Yo solo quiero darle porque esa es la kebab En la kebab Porque lo mueve muy bien en la kebab Perreando ella se saca un 10 En la kebab Porque lo mueve muy bien en la kebab En la kebab En el baile ella se entretiene Porque todo la mira, la burra mueve ya Se apaga la luz y subime este remix Vamos a bailar todos porque esa es la que va Y ella es una chica sensual Que lo mueve sensual, que lo hace sensual Es que es una chica sensual Que lo mueve sensual, que lo hace sensual Para mi, para mi Ella si que va con su meneo a lo ratau Cada vez que yo la veo digo guau, guau, guau Cuando me lo apoyan me quedo no caudito Ra, 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 ra Un meneo, ra, ra, ra A lo ratau, tau, tau, ra, 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 ra Un meneo, ra, ra, ra Porque es la kebab Ok, este es Shaq que nos ponen de junto a una bola de perreos This is Owen y Shaq Junto a los NotaLocos Esta es una mezcla de género papro Es una chica sensual Y 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 ella 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 es una chica sensual No es fuerte, la música la motiva Poca ropa pero el uso es llamativa Que bien se ve, quiero hacerle lo que pida Que bien se ve Y cuando baila lento, ae, 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 ae Cuando toco su cuerpo, ae, 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 ae Ay, 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 mami dime si no me puedo resistir Ay, usted me tiene loco Y cuando baila lento, ae, 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 ae Cuando toco su cuerpo, ae, 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 ae Ay, 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 mami dime si no me puedo resistir Algo en ti me tiene loco Pégate, ma, pégate Duro pa' que sientas la dosis Y ahora prepárate Solo tiro una bolsa, ese sí sigue y anímate Lo que quieres o inconoce Y es que yo bien lo sé En lo oscuro, tiéntame y déjame loco Que después te pido otro poco Si se pone salvaje la domo Del pelo yo te tomo En medio de la pista te robo Solo para provocarte y así lento te como Quiere duro si lo doy Y con más calor que el sol Pide rápido, azul Pide lento, slow Quiere duro si lo doy Y con más calor que el sol Pide rápido, azul Pide lento, ae, 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 ae Cuando toco su cuerpo, ae, 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 ae Ay, 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 mami dime si no me puedo resistir Algo en ti me tiene loco Y cuando baila lento, ae, 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 ae Cuando toco su cuerpo, ae, 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 ae Ay, 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 mami, dime así, no me puedo resistir, algo en ti me tiene loco Parte por parte darte más, castigarte, darte ya, vas a sentirte bien y vas, vas a impedirme más Y parte por parte darte más, castigarte, darte ya, vas a sentirte bien y vas, vas a impedirme más y más Me fascina, que suene fuerte la música, la motiva, poca ropa pero luce llamativa Que bien se ve, quiero hacerle lo que pida, que bien se ve Y cuando baila lento, ay, 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 cuando toco su cuerpo, ay, 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 ay Ay, 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 mami, dime así, no me puedo resistir, algo en ti me tiene loco Y cuando baila lento, ay, 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 cuando toco su cuerpo, ay, 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 ay Ay, 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 mami, dime así, no me puedo resistir, algo en ti me tiene loco Y cuando baila lento, ay, 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 ay Cuando toco su cuerpo, ay, 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 ay Ay, 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 mami dime si no me puedo resistir Digo si me tiene loco Hey, ok, este es Jack David junto a Owen La voz del perreo El nuevo exponente, ya el beatmaker Con que es frecos Otro padre de la elección Nuevamente, haciendo historia Esto es un perreo argentino